Explorando la psicología del color verde. El color verde, con su vibrante frescura y su conexión con la naturaleza, despierta una variedad de emociones y asociaciones en la mente humana. Desde la calma serena de los prados verdes hasta la vitalidad de las hojas de los árboles, el verde nos invita a sumergirnos en un mundo de renovación y equilibrio. En este viaje de descubrimiento, exploraremos los fascinantes significados, influencias y aplicaciones prácticas de la psicología del color verde. El verde y la naturaleza, una relación profunda. Desde tiempos inmemoriales, el color verde ha estado estrechamente ligado a la naturaleza. Representa la fertilidad, la renovación y el crecimiento, evocando imágenes de exuberantes praderas, frondosos bosques y campos agrícolas florecientes. Esta conexión innata con la naturaleza hace que el verde sea un color que nos tranquiliza y nos reconforta, recordándonos nuestra conexión con el mundo natural. Significados psicológicos del color verde. Desde el punto de vista de la psicología del color, el verde se asocia con la armonía, el equilibrio y la estabilidad emocional. Su presencia puede tener un efecto calmante en la mente, reduciendo el estrés y promoviendo la relajación. Además, el verde es un color que sugiere crecimiento personal y desarrollo, inspirando sentimientos de esperanza y renovación. Influencias del verde en el estado de ánimo y el comportamiento. El verde ejerce una poderosa influencia en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Estudios han demostrado que la exposición al color verde puede tener efectos positivos en la salud mental, aumentando la sensación de bienestar y mejorando la concentración. Además, el verde se asocia con la estabilidad emocional y la toma de decisiones equilibrada, lo que puede ayudar a reducir la impulsividad y la ansiedad. Aplicaciones prácticas del color verde. Dada su influencia positiva en el estado de ánimo y el comportamiento, el color verde se utiliza en una variedad de contextos prácticos. Decoración del hogar. Incorporar tonos de verde en la decoración del hogar puede crear un ambiente tranquilo y relajante. Desde paredes pintadas de verde suave hasta plantas de interior, el verde puede transformar un espacio en un santuario de calma y serenidad. Diseño urbano. El uso estratégico del color verde en entornos urbanos, como parques y jardines públicos, puede mejorar la calidad de vida de los residentes al proporcionar espacios verdes para la recreación y la relajación. Marketing y publicidad. En el ámbito del marketing y la publicidad, el verde se utiliza a menudo para transmitir mensajes de salud, bienestar y sostenibilidad. Las marcas que utilizan el color verde pueden ser percibidas como naturales, orgánicas y respetuosas con el medio ambiente. Terapia de color. La terapia de color, una forma de terapia alternativa que utiliza colores para influir en el estado de ánimo y la salud, a menudo emplea el verde para promover la relajación y el equilibrio emocional. Conclusión. Sumérgete en el mundo del verde. El color verde es mucho más que simplemente un tono en el espectro cromático. Con su profundo significado simbólico y su influencia positiva en nuestras vidas, el verde nos invita a reconectar con la naturaleza y encontrar equilibrio en un mundo frenético. ¿Te gustaría explorar más sobre la psicología del color verde y cómo puede mejorar tu vida diaria? Suscríbete a nuestro canal para recibir más consejos y técnicas sobre este apasionante tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!